El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Doctor, un gusto saludarlo, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo le va? Muy buenos días a usted, muchas gracias por llamar. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Hace unos 20 días, creo que fue la última vez que hablamos. ¿Cómo ha pasado estos días? Y bueno, ¿cómo analiza desde su especialidad, desde su conocimiento, el transcurso que estamos teniendo de estas, por lo menos, últimas dos semanas de la pandemia? Bueno, yo creo que estamos dentro de lo esperable, dentro de la lógica. Y creo que tenemos que ir pensando que este tipo de episodios como el de 33, como el de Rivera, es algo que yo creo que van a seguir manteniéndose. O sea, no podemos estar exentos a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Podemos tener una buena evolución, pero no quita de que exista circulación viral y que cada tantos momentos aparezca algún caso. Cuando las condiciones del país cambien en el sentido de que puedan venir más extranjeros, de que puedan abrirse un poco más las actividades, también va a seguir pasando eso. Yo creo que más que la trascendencia del problema de los casos, es que cada vez que ha habido algún foquito, digo Rivera, 33, bueno, no sé si alguno en Montevideo, esto que ocurrió en el Casmo, son focos que son rápidamente controlados y detenidos. Si realmente hoy decimos 1.400 y pico de análisis que se hicieron, que es una cifra realmente interesante, ¿no?, para hacer en un día, y 17 son casos nuevos, positivos, y son todos detenidos, quiere decir que estamos relativamente bien, o sea, solamente se mantienen los casos de 33. Aparecieron 17 casos, quiere decir que se logró hacer un número suficiente de datos como para, de estudios, como para realmente detener, localizar esos casos con todas las medidas que se implican, ¿no? O sea, implica focalizar esos casos, cerrar los contactos, que los contactos entren en 40, en todo ese tipo de cosas. Y, bueno, me parece que es la lógica de cómo va a seguir siendo la vida en este país y en el mundo entero. Si yo puedo decir que realmente seguimos bien, en el sentido de que no se desmadró, digamos, no hay una diseminación en todos lados al mismo tiempo, no hay una localización que aparezca y que se empiece a expandir como el fuego y que no lo podamos detener. Al contrario, aparecen y se controlan. Entonces, o sea, uno se siente realmente bien tranquilo. Que hayan aparecido 17 casos, pero ninguno en Montevideo. Son datos realmente positivos. Yo creo que son datos adecuados. O sea, no va a desaparecer el virus de Uruguay. Eso es imposible que ocurra en ningún país del mundo. Entonces, tener la situación como la tenemos nosotros es lo que debemos esperar. Doctor, lo consulto. Porque hace unos días atrás veníamos con 15 pacientes transitando la enfermedad y tenemos aproximadamente unos 65. Cuando hace referencia a esto, ¿podríamos tener de repente un día cero casos transitando la enfermedad y a los 3, 4 días que aparezcan nuevos casos? Yo creo que transitando la enfermedad no es el término correcto. A ver cómo sería. Tenemos que decir, no sé cuántos pacientes hay, 45 me dijiste. 65 en este momento. 65 infectados confirmados. Bien. Pero enfermos no sé cuántos hay. Porque en realidad tenemos dos pacientes en CTI y creo que no hay ninguno internado que no sea en el CTI. Claro, claro. Entonces, están infectados, se han detectado porque se buscaron. No es lo mismo que si yo consulto porque tengo fiebre, dolores musculares y me encuentran eso, y me encuentran el virus. Me encontraron el virus porque yo era contacto, andaba en la vuelta y me buscaban, me encontraron. Claro. No porque tuviera algún síntoma que se me termina realizando el hisopado. Entonces, el concepto es distinto. Una cosa es estar infectado, otra cosa es estar enfermo y otra cosa es requerir internación o pasar al CTI. Claro. Nosotros tenemos muchos infectados. Algunos de esos es probable que tengan síntomas, que tengan algún síntoma, pero que estén con síntomas suficientemente leves como para poder permanecer en su domicilio. No tienen fatiga, no tienen disminución de aire, hambre de aire, no tienen todos los problemas que son, que pueden llegar a ser severos en un COVID, en una enfermedad COVID. Pero son infectados, no necesariamente enfermos. Bien. Y eso es distinto. Claro, claro. Porque vuelvo a decirte, creo que internados que no sean los dos casos que en CTI, creo que no hay ninguno internado. O sea, hay algún internado con síntomas por control, por prevención, pero no en situación de grave. Entonces, debe haber de esos 60 y algo, debe haber, sí, no me extrañaría que hubiera 10, 15, 20 con algún síntoma. Pero el hecho de que estén cursando esa enfermedad en su domicilio es signo de que están forzando y marchando bien. Claro. Entonces, no hay muchos enfermos. Siempre puede haber circulación viral. ¿Circulación viral qué significa? Que hay personas que tienen el virus en su orofaringe, que transmiten el virus y que son asintomáticos. Y entonces, por eso es que de repente en un sitio que no parecía ser, aparece alguien que se enferma, que tiene síntomas. Pero cuando aparece uno que se enferma, bueno, hay un grupo alrededor que es probable que esté infectado y que sean asintomáticos, o sea, que no tengan síntomas, o que sean pre-sintomáticos. Que de estos 60 puede haber alguno pre-sintomático. O sea, que no tienen síntomas ahora, pero de repente en 4 o 5 días empiezan a tener síntomas. Lo pueden manifestar. Perfecto. Queda muy claro. Pero es baja. Siempre baja esta circulación. Y tú me decías, sí, puede ser en un momento que no haya ninguno. Puede ser, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Y hambre para mañana. O sea, no va a desaparecer. Porque puede porque estamos en ciertas circunstancias que hemos cerrado la frontera, que estamos todos controlados. Pero nadie quita que en algún momento vuelva a circular en alguna persona y vuelva a diseminarse el virus. Claro. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer para eso? Y es lo que se está haciendo de alguna manera. Cuando aparece un caso, o sea, hay que cuidarse. Hay que mantener las precauciones. Hay que mantener el tapabocas, mantener la higiene de las manos, mantener el distanciamiento. Pero también hay que seguir viviendo porque hay otras prioridades también, aparte de no infectarse. Y si surgen, hacer lo que se hace. Diagnosticar rápido, estar mucho, sobre todo alrededor del caso índice, digamos. Cuarentenar a todos los positivos que estén alrededor del caso índice y esperar para que no se disemine más, para que no se prenda fuego, digamos. Bien, perfecto, perfecto. Doctor, aprovechando siempre su claridad a la hora de expresarnos, porque mucho escuchamos y aprendemos. Tenemos hoy 26 fallecidos. Muchas veces uno escucha, falleció producto del COVID-19. La pregunta es, ¿se fallece del COVID-19 o se fallece con el COVID-19, que le genera una serie de situaciones que tienen que ver fundamentalmente a nivel respiratorio y ese paciente termina falleciendo? Cuéntenos un poco, para ser precisos, cuando uno informa. Bueno, vamos a entender, las dos cosas son posibles. Se fallece con, porque si yo tengo, supónganse, un tumor del pulmón, un cáncer pulmonar y estoy muy grave, si además me infecto, probablemente fallezca en ese momento porque se juntaron las dos cosas. El cáncer que estaba extendido y el COVID, de alguna manera, desencadena el fallecimiento. Uno puede decir ahí, se fallece con... Pero, si yo tengo una hipertensión, tengo 65, 70 años y tengo un poco de sobreteso y me agarro el coronavirus, en la gran mayoría de los casos no voy a tener una enfermedad grave ni me voy a morir. En la gran mayoría de los casos, pero en algunos casos, en algunos casos, el virus tiene capacidad virulenta por sí mismo para generar que esa persona que nadie tiene a los 70 años, cero factores de riesgo, vamos a entenderlo, ¿no? Sí, claro. O sea, todas las personas, alguna cosa, o un poquito de depresión, o un poquito de sobrepeso, o un poquito de colesterol, o un poquito de problemas cardíacos, pero yo puedo vivir con todos esos poquitos de problemas, puedo vivir, qué sé yo, 10, 20 años más. Sin embargo, cuando se produce la infección, el virus tiene características que le son propias, que pueden generar un problema respiratorio, un problema cardíaco, un problema renal, un problema neurológico, por la propia y exclusiva actividad del virus, y eso llevar a enfermedad. Que en general son de 10 a 15 días, enfermedad severa, enfermedad progresiva, 10 a 15 días que puede requerir asistencia ventilatoria mecánica, que puede requerir CTI, una serie de cosas, y terminar falleciendo la persona. Bien, perfecto. Por el virus, y nada más que por el virus, claro, con algún efecto de riesgo seguramente, pero el virus, en algunos casos en particular, y vuelvo a decir, en general, no es la mayoría. No es la mayoría de las personas de 65 años que se mueren, pero dentro de ese grupo, el porcentaje que se mueren es mayor que el porcentaje que se mueren, que es bastante excepcional, de personas de 40 o de personas de 30. Pero, doctor, nadie está libre de padecer la enfermedad, y vuelvo a decir, el virus tiene por sí mismo características propias, cuestiones de virulencia del virus propiamente, que hacen que pueda dañarte y dañarte mal. Claro, claro, queda claro, queda muy claro el concepto también. Bien, otra consulta, doctor. Obviamente, cuando uno fuma, lo tiene que hacer en determinadas condiciones. ¿El hecho de fumar puede generar la posibilidad de contagio a alguien que uno se tenga relativamente en forma cercana? Se ha dicho eso. Yo no he visto que saliera claramente confirmado en ningún estudio científico. Se ha dicho como que el humo que sale de la boca puede... Eso me parece que favorece mucho la paranoia, porque al final la gente va caminando y siente olor a humo, y por lo menos que prefiere dejar de respirar porque puede venir el humo con el virus. Yo creo que no es el problema. O sea, el humo puede hacerme daño, me hace daño a los pulmones, y los fumadores tienen mayor propensión a tener la enfermedad eventualmente más severa, más grave, que los no fumadores. Eso sí, está comprobado desde los primeros estudios en Wuhan, China, que mostraron que las personas más fumadoras tienen una enfermedad eventualmente más severa. Pero que el humo que se va de la boca de una persona y que inhala a otra persona a tres metros puede tener el virus, no creo que sea así, y me parece que forma parte un poco ya de todas estas historias que se hacen, que es poco menos que el virus te agarra caminando y te infecta y te mata. Eso no es así. Bien, bien, perfecto. Hablando justamente de China, ¿hubo un rebrote en los últimos días? Hubo, hubo un rebrote. Fíjate vos, que eso es lo que nos tiene que terminar de dar, hacer entender, es algo que yo vengo comentando desde hace ya más de un mes, esto no termina. No termina ni siquiera en los países que más casos han tenido. No tiene fin. Porque todo el mundo siempre diciendo, bueno, después de la pandemia vamos a hacer esto y aquello. Señor, este virus se ha instalado, está instalado y el país que desde diciembre tiene casos, diciembre, enero, ha tenido un rebrote. Y ustedes, 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 lo que han mirado en la información, creo que detectaron 270 casos, no me acuerdo si fallecidos o casos graves, pero hicieron algo así como 3 millones de test para lograr cerrar y focalizar y evitar que se diseminara el foco, entonces dijeron allí que en Pekín se había logrado cortar la diseminación de este rebrote, y por supuesto que sí, y van a seguir ocurriendo, pero por eso digo, ni siquiera las ciudades que han tenido una gran cantidad de casos, como puede ser hoy, por supuesto, las zonas de China, pero puede ser Nueva York, puede ser Italia, España, en Italia la zona del norte, en España, creo que Madrid, esas zonas que han tenido una gran cantidad de casos, cuando se evalúa los anticuerpos que tiene la población al azar, se encuentra que no supera más de 6 o 7%, de manera que el 94% del resto de la población que no tiene anticuerpos sigue siendo tan susceptible de tener la enfermedad como antes, entonces naturalmente, lógicamente, hay una cierta imposibilidad de rebrote y de reaparición, por eso es que tenemos que asumir esto como una forma de modo vivendo, y tenemos que asumir que esto va a seguir así, tenemos que incorporar estas nuevas conductas que tenemos en cuanto al tapabocas, al lavado de manos y al distanciamiento como algo que va a quedar fijo, y tenemos que seguir sabiendo que hay ciertos grupos etarios que tenemos que proteger, pero que la vida tiene que continuar, porque la tierra sigue girando y todos nos levantamos, vamos a trabajar y volvemos y todo sigue, de alguna manera tiene que seguir, pero no vamos a llegar al día, por lo menos de acá a un par de años, que digamos se acabó el coronavirus, eso es lo que debe quedar claro, y ya ves que si en China reaparece y mata gente y ocurre una situación de estas que fue de los lugares donde más hubo, bueno, en cualquier lado es susceptible de tenerlo. Claro, claro, yo estaba mirando un poco la información a nivel sudamericano y comparándola con algunas situaciones que se dieron en forma muy dura, sobre todo al principio en el continente europeo, está claro que Europa está viviendo verano, nosotros nos metemos ya definitivamente en el invierno, pero fíjese usted que Brasil ya tiene casi prácticamente un millón doscientos mil casos, de los cuales 54 mil son ya fallecidos, llama poderosamente la atención la cifra de Perú en doscientos sesenta y cinco mil casos, Perú en cantidad está poquito por debajo, pero muy parecido a lo que ha acontecido con Reino Unido en los últimos tiempos, hay países que tienen una situación también en América del Sur complicada, caso Chile, doscientos cincuenta y cinco mil casos también en Chile, en Argentina si bien el número es sensiblemente inferior, hay una preocupación enorme porque hay una decisión del gobierno de encuarentenar de forma obligatoria y los casos en lugar de descender siguen subiendo, ya estamos en cincuenta mil con mil ciento dieciséis fallecidos, ¿qué reflexión le merece lo que está aconteciendo en líneas generales en el continente sudamericano? Es una situación, el continente sudamericano, Latinoamérica, se ha convertido en el foco principal y creo que va a superar a Norteamérica, a Nueva York, a Estados Unidos específicamente. Y ahora, ¿cuál es el punto? Porque si uno compara las poblaciones que hay en Latinoamérica y la población que puede haber en Europa, que son de cifras de millones más o menos relativamente similares, ¿ahora de qué va a depender esto? De la situación de los sistemas de salud de cada uno de esos países. Y es lo mismo que está pasando y es lo mismo que están planteando en Estados Unidos. Están diciendo, todo esto nos implica que tenemos que modificar el sistema de salud porque el sistema de salud como tal no responde para estas situaciones. Y ¿cuál es el punto? España, Italia, los países europeos en general tuvieron su pico, pero después lo lograron detener y más o menos lo logra absorber hoy el sistema de salud. Pero ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? El sistema de salud muchas veces no tolera esto. O sea, está el pico, pero después cuando se supone que empieza a bajar el número de casos, el sistema de salud no es capaz de sostener ese número de casos relativamente alto, pero que empieza a descender. No es solamente el pico, ya es casi la zona plana, tampoco lo sostiene porque hay más población de lo que el sistema de salud tenía pensado de alguna manera. Entonces, se mantiene mayor actividad por más tiempo en los países latinoamericanos y eso es lo que es más difícil de contener. Y son países con una densidad poblacional muy importante. Es un poco lo que diferencia al Uruguay del resto de estos países. La densidad poblacional en las grandes ciudades que tiene Argentina, Chile, Brasil, Perú, es totalmente diferente a lo que tenemos en Uruguay. Entonces, de alguna manera el sistema de salud, podemos decir hoy, Uruguayo ha bancado bastante bien esta situación. No hemos nunca tenido una situación de demanda de camas que no fuera cubierta. Por supuesto que hubo muchas modificaciones y todo, pero tampoco nunca tuvimos ninguna situación que no hubiera camas. Y en el resto del mundo lo que está pasando es eso. El sistema de salud llegó al colapso. Y los números avanzan y son incontrolables porque cuando se empiezan a diseminar en poblaciones como ha ocurrido en Chile o en Argentina, en poblaciones muy vulnerables, son muy difíciles de controlar, son difíciles de frenar. Bien, bien. Doctor, en las últimas horas el presidente, hablando justamente en 33, con la gente del gobierno, el ministro de Salud Pública, el ministro de Defensa, con autoridades locales para tomar decisiones y actuar en consecuencia de ese foco, dijo en un momento la conferencia, y muchachos, la verdad nos relajamos. ¿Tú crees que nos hemos relajado en los últimos días? Bueno, sí, es siempre chiste esa opción, porque uno viendo todos los días cero, 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 dice, bueno, está, ya le ganamos a todo el mundo, somos los unos. Bueno, pero de todos modos, yo no creo que sea, en el fondo, en el fondo, yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, tenemos que acostumbrarnos a que esto va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer desaparecer definitivamente la circulación viral del Uruguay. Yo creo que la circulación viral va a mantenerse, y cuando haya así mínimas modificaciones, como puede ser mañana, que se abra alguna frontera, que después, en septiembre, en octubre, en noviembre, empiece a moverse un poco más el tema de la frontera, de los viajes, siempre va a haber la posibilidad de que reaparezcan algunos focos. Por eso, me parece que, sí, es posible que nos relajáramos un poco. Eso es sin duda, porque uno ve que todo viene bien y se va olvidando. Sin embargo, estos señales de Rivera, la señal de 33, son señales de que, señor, tenemos que mantener estrictas nuestras medidas, porque de nuestro comportamiento va a depender que se desmadre o no se desmadre esta situación. Bien, perfecto. Doctor, agradecemos de rato. Siempre es muy interesante charlar con usted para que nos dé su punto de vista, para que nos, por ahí hasta que nos corrige en cuanto a la terminología que habitualmente utilizamos, porque uno lo que trata es tratar de informar con la mayor rigurosidad posible y está bueno hablar con las personas y los profesionales y los técnicos que entienden en todos estos temas. Así que le agradecemos mucho y seguramente en unos días, quizás en un par de semanas, vamos a volver a molestarlo, a contactarlo, para que nos dé un poco la actualización desde su percepción de lo que está aconteciendo con la patología que estamos transitando. Así que le agradezco mucho. Gracias por estar muy gentil. Gracias a ustedes, pasen muy bien.